¿Qué es la orientación sexual? Emocional, afectiva y sexual por otra persona Con orientación sexual nos referimos hacia quien se dirige preferentemente el deseo de una persona Y de hecho resulta más correcto llamarlo orientación del deseo Aunque la orientación sexual no se elige, las expectativas de cada sociedad, cultura e historia pueden influir Nuestra sociedad es básicamente heteronormativa Marcan ciertas pautas y ciertos modelos que, consciente o inconscientemente, ponen la heterosexualidad como una norma Por otro lado, parece que debemos etiquetarnos en una categoría estable Cuando existen múltiples posibilidades Podemos sentir deseo y atracción por diferentes sexos y géneros Y la orientación del deseo, preferentemente, puede cambiar a lo largo de nuestra vida Existen diferentes opciones y modelos culturales de acuerdo a la preferencia hacia la que se dirige el deseo de una persona Para tener relaciones afectivas y sexuales Sin embargo, no se refiere solo a la práctica sexual De hecho, hay personas que mantienen prácticas heterosexuales Aunque su deseo sea mantener prácticas homosexuales Hay muchas identidades relacionadas con la orientación sexual Las personas que se sienten atraídas por un género diferente Por ejemplo, las mujeres que se sienten atraídas por los hombres Y los hombres que se sienten atraídos por las mujeres Suelen llamarse a sí mismos heterosexuales Y son las relaciones más comunes y aceptadas en la sociedad Las personas que sienten atracción por otras personas de su mismo género Suelen llamarse a sí mismas homosexuales Y para los hombres, pues puede que sea gay Y para las mujeres les parece más cómodo llamarse lesbianas Sin embargo, las personas que sienten atracción Tanto por hombres como por mujeres Suelen llamarse bisexuales Las personas que sienten atracción por personas de muchas identidades de género diferentes Se suelen llamar pansexuales o queer Las personas que no sienten ninguna atracción sexual por nadie Se suelen llamar asexuales ¿Qué pasa si no quiero que me etiqueten? Está bien si no quieres que te etiqueten Solo tú puedes decidir con qué identidad y orientación sexual te sientes mejor Te sientes más identificada Aunque también hay personas que no se sienten cómodas con ninguno Y también está muy bien Tu identidad y orientación sexual pueden ser las mismas durante toda la vida Aunque también pueden variar dependiendo con quién estés en una relación romántica Quién te atraiga O con quién estés manteniendo relaciones sexuales Esto es completamente normal Y aunque te pongas una etiqueta no hay ninguna razón por la cual no cambiarla Dependiendo cómo tú te sientas más cómodo o identificado Es importante recordar que hay personas que no creen que estas etiquetas las describan con exactitud Ahora pasaremos a un tema que es súper tabú Y que sigue dañando a nuestra sociedad hoy en día Aunque estamos en pleno siglo XXI Esto sigue existiendo Y es una forma de discriminación que afecta a un sector de la sociedad muy importante Pero, ¿qué es la homofobia y por qué causa tanto daño? La definición de homofobia es el miedo, el odio, la incomodidad o la desconfianza Hacia las personas que son lesbianas, gays o bisexuales De esta forma, la bifobia es el miedo, odio, incomodidad o la desconfianza Específicamente a las personas que son bisexuales De la misma manera, la transfobia es el miedo, el odio, la incomodidad o la desconfianza Hacia las personas que son transgénero Aunque la transfobia, la bifobia y la homofobia son similares, no son lo mismo Tanto las personas gays y heterosexuales pueden ser transfóbicas y bifóbicas Y las personas pueden ser transfóbicas sin ser homofóbicas y bifóbicas La homofobia puede tomar muchas formas diferentes Incluidas las creencias negativas y los prejuicios hacia las personas que son bisexuales, lesbianas o gays A menudo se basa en el miedo irracional y en no comprender La homofobia en algunas personas puede venir directamente de las creencias religiosas inculcadas en la propia familia Las personas pueden tener creencias homofóbicas si se las inculcaron sus madres, sus padres o sus familiares Y utilizan insultos y un lenguaje grosero cuando se habla de las personas lesbianas y gays Las personas bifóbicas suelen hacer comentarios hacia las personas bisexuales De que solo están confundidos, no saben lo que quieren o son infieles por naturaleza En sus formas más extremas, la homofobia, la bifobia y la transfobia pueden incluir el bullying, el abuso y la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc. En consecuencia, si se sufre de acoso homofóbico, transfóbico o bifóbico Puede provocar que la persona se sienta sola y tenga miedo de contarle a alguien lo que está sucediendo Y nunca nadie debería vivir el acoso Si eres una persona joven que está experimentando acoso en la escuela Es importante que se lo cuentes a alguien aunque te dé miedo Si no buscas ayuda, es probable que el acoso continúe y con el tiempo quizá empeore Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda comentar que otro tema te gustaría que abordáramos Así como darle like y suscribirte para recibir más contenido como este ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!